¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar a usarlos en ensaladas, así crudos, saben, deliciosos. Y bueno, voy a ponerle sal, aquí tengo ya la sal. Voy a ponerle sal suficiente. Y voy a ponerle también sal a mi harina. ¿Me pasarías una cucharita? Sí, mi niña, ¿una cuchara? Exactamente. Voy a ver esto cómo va, porque necesito que esté muy caliente. Ahí va, ahí va ya, ahí está calentando. Le voy a ponerla un poquito más, no te me vayas a quemar. Yo le puse la sal. Tengo ahora leche, pero yo le puse a mi leche unas gotitas de limón para que se me pusiera un poquito más ácida. Y le voy a poner salsa tabasco. Mezclamos. Ok. Ahora tengo panco o pan molido y le voy a poner tantita polenta. Polenta es una sémola de maíz que pueden conseguir en el súper. Si no la encuentran, omítala, no pasa nada, podemos nada más empanizarlos. Lo que pasa es que la polenta le da un sabor diferente. La polenta es muy italiana, muy italiana. Los americanos la usan muchísimo la polenta, hacen unos pan de polenta, pan de maíz delicioso. Los americanos se la adjudicaron muchísimo, entonces les encanta. Y voy a acompañarla por una mayonesa chipotle. Ok. ¿Me podrías pasar otra cucharita? ¿Tienes por ahí? Sí, Manny, cómo no. Cucharita, ¿verdad? Exactamente. Aquí está. Mi mayonesa, gotitas de limón. Y voy a ponerle suficiente chipotle, bastante chipotle, para que tenga un sabor rico. Ay, me encanta el chipotle. ¿Verdad? Sí. El chile chipotle. El chile chipotle. El chile chipotle. Ahora, holgazana, aquí tenemos ya nuestra salsera. ¿Ya sí? Ay, qué rico. Tenemos a Germán Montes. Ay, sí, toda su banda. Y toda su banda, claro. Ya los vimos, yo también ya los vi allá afuera. Sí. Y bueno, vamos a hacer el empanizado perfecto. ¿Cómo se empanizan perfecto? Pasamos primero el ingrediente por harina, que es el pegamento. Y tengo mi mano derecha o la izquierda. Voy a usar la mano derecha previamente usando los ingredientes secos. Con mi mano izquierda voy a usar los húmedos. Ok. Y con mi mano derecha nuevamente vuelvo a usar los secos. Y así siempre tengo una mano libre de humedad. Ok. ¿Lista? Ok. Así, para cualquier cosa que uno necesita hacer, siempre tienes una mano desocupada. Desocupada. Ahora vamos a ver cómo va nuestro aceite. Ya está. Y vamos a freír las rebanadas de tomate. Muy bien. Yo te las cuido, Manny. ¿Muy bien las haciendo otras, por favor? Sí. Voy a poner otras. Y después de que ya están fritas, las voy a mantener calientitas en el horno. Ah, muy bien. ¿Ya las volteo rápido, Manny? Hasta que estén doraditas. Doraditas. Ahí te va otro. Ponlo, ponlo, Manny. Listo. Con cuidado. Eso, huele rico. Y nunca se avienta absolutamente nada, porque estamos muy acostumbrados a aventar al aceite cuando hay accidentes. Y yo aquí, por supuesto, tengo unos previamente fritos. Ok. Y están previamente horneados para mantenerlos calientitos. Y vamos a acompañarnos por esta deliciosa mayonesa al chipotle. ¿Qué le parece? A ver, a ver. Si ponemos uno, dos. Qué rico. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.